Por no acreditar actividad esencial o desatender las medidas preventivas de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno Municipal de Hermosillo aplicó 693 multas a conductores del 27 de abril al 3 de mayo. De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Pública Local, en los filtros de vigilancia y concientización instalados en diversos puntos, se presentaron repuntes en la aplicación de multas los días lunes 27 y martes 28 de abril. En las mencionadas fechas se infraccionó a 266 personas, lo que representa un 38% del total de las infracciones levantadas, detalló el Gobierno Municipal. Los datos sostienen que el día con mayor repunte en la circulación vial fue el 30 de abril con un aforo registrado de 55.000 unidades. Los conductores sancionados no llevaban cubrebocas o no acreditaron su traslado a una actividad esencial. Ante la llegada de días festivos, la instancia recomendó atender las medidas preventivas a fin de frenar los contagios de COVID-19.